Tiene que ver con la presentación del plan estratégico territorial de la provincia del Chaco, que incluye obviamente obras de infraestructura de envergadura provincial, local, regional y macro-regional. Dentro de la cuestión regional tiene que ver con el segundo puente ferroautomotor con la provincia de Corrientes, obviamente es una obra prioritaria para nosotros también, a su vez tenemos distintas opciones técnicas que las vamos a ir escuchando, nosotros pretendemos, si se confirma la visita del Ministro Julio Vido el 17 y el 18 de junio, hacer la presentación de carácter preliminar de este plan estratégico. Y obviamente una de las obras muy trascendentes para nosotros es el tema del puente Niambucú-Bermejo, que tiene que ver con una instancia en donde ya se ha podido abrir la oferta y está en el proceso de adjudicación para la elaboración del proyecto ejecutivo en los próximos 8 meses. O sea que es probable que antes de fin de año o en el primer trimestre del año próximo a más tardar, tengamos el proyecto ejecutivo con la identificación de la respectiva fuente de financiamiento que nos permita ejecutar una obra de trascendental importancia para ambos países, o sea para la República Argentina y para la República del Paraguay y obviamente a ambos estados de ambos países que tiene que ver con Niambucú, el departamento de Niambucú y el departamento de Bermejo. Para nosotros creemos que esa es una obra que fortalece y apuntar al proceso de integración, lo mismo que el mismo esquema Fonplata-Financia, lo que significa la identificación del proyecto ejecutivo Lambaré-Clorinda, que a su vez tendríamos dos puentes de interconexión vial con la República Hermana de Paraguay que merece realizarse porque son obras postergadas durante mucho tiempo y que naturalmente le darán una jerarquía al proceso de integración entre ambos países. Por supuesto, va a ser fundamental, definitivo, es un sueño largamente acariciado por nosotros los niambuqueños en la República del Paraguay, la unión física con la República Argentina, con la provincia del Chaco. Es por eso que hoy estamos, antes de asumir, venir a visitar un poco al gobernador, al gobernador Capitanich, para retomar un poco aquella senda que lo habíamos iniciado hace bastante tiempo. Yo les cuento de que a mí me ha tocado, viniendo a ferias de la provincia del Chaco, firmar la primera carta de intenciones del año 1976. Pasaron más de 30 años. Yo creo que es justo, es lógico, es necesario que esta obra largamente acariciada lo podamos concretar y ojalá. Por eso estamos acá, por eso venimos a hablar, venimos a conversar, porque va a depender también de la voluntad política de los dos países. Creo que estamos en el camino correcto, en el camino ya definitivo y más aún. Yo estuve asistiendo acá por invitación del gobernador a la presentación del plan de desarrollo estratégico y vemos que lo del puente que une a los dos países va a ser fundamental. Por eso es que estamos muy esperanzados y desde luego que vamos a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra decisión, más aún con un gobierno nuevo en la República del Paraguay. Y nosotros tenemos muchas esperanzas, tenemos mucha fe de que definitivamente la voluntad política del presidente Cártez se va a dar para que, por supuesto, con la decisión también política de la presidenta Cristina Kirchner, pueda llegarse a hacerse esa realidad.